¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, la lucha! ¡Con fuerza va a soplar! ¡Venga, ahorita va a soplar cuando pasa! ¡Guau! ¡Qué haces! ¡Gracias! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ya está saliendo! Ya se acabó ya Puta, por lo menos Medio año sin pase ¿Habéis hecho bien? ¿Habéis hecho bien el otro? ¿Habéis hecho bien el otro? ¿Habéis hecho bien el otro? Ya no hay paz, ya no hay pista Ya se acabó ya Por acá ya Todo va a soplar No tiene por donde pasa el agua Puro relleno ha sido esto Puro relleno ha sido esto Puro relleno ha sido esto Puro relleno ¡Salgan de ahí carajo! Puro relleno ha sido esto Por acá No tiene la madre No, no tiene la madre Por acá No, no se va a ver por este lado No hay agua, no hay agua. Ahorita con todo va a salir toda esa agua, pero cuando no lo bota. Ahora sí, todo lo sopla. No, 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 no. Va a desembocar todo. Abra, abrina, apuente ahí. Le doy un boludo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya va a estar firmate en el puesto. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!